Bueno, 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 salgo de casa y pasa algo. Bienvenidos una vez más a Portia. Hola, joven albañil. Aquí estamos para darlo todo. Hola, Mali, ¿qué pasa? ¿Te gusta ir otra vez de aventura conmigo? Ya sé que nos lo pasamos también la última vez. Seguro nos va a pasar unas ruinas en la isla de la luz estelar. Tengo que echarme un vistazo antes de que alcalde y deje entrar a visitantes. Puede que encuentra más puertas atascadas, así que he pensado que a lo mejor llevan albañil otra vez. ¿Qué me dices? Claro, parece fácil, pero no ahora mismo, ¿sabes? En un ratito. Ok, vale, pues tú espérame en el puerto, que nosotros ya veremos cómo hacemos las cosas. Vamos a ver, vamos a ver, porque la cosa está bastante complicada. Aún tenemos cosas por hacer. No voy a recoger nada de esto. Jamelgo, vámonos. Tengo la granja un poco abandonada, pero es que últimamente, macho, no veas. No veas la de cosas que tenemos. Vale, a ver. Centrémonos un poquito en el mundo mundial de los... A ver, necesito tres extensores. Vale, vamos a entregar los extensores. Lo primero, vamos a ir quitándonos las cosas una a una, despacito y con calma. Menuda calabaza, loco. Enflin. Enflin, enflin, enflin. Vamos a hablar de tus tres extensores, McDonald's. Víjole, la vaca que te transportan al lado, ¿eh? Hello. Claro que sí. Uh, navaja multiusos me ha dado. Regalo, regalo... Ya tengo un cubo de estiércol de estos, ¿no? Ya... Ya se hizo otro día de un cubito, crack. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver porque lo que tenemos está complicado, no lo siguiente, ¿vale? Hay casos que tenemos que encontrar algo alrededor de este de investigación. Vamos a coger la misión de hoy. A ver, a ver, a ver. Eso es, nos vamos a meter por aquí a la misión. Un juguito que viene, Higgins. Una mesita de café oscura, 560. Uy, qué poquito nos das, ¿no? 803. Tres cintas de goma. Venga, me la pido. Y esto también. No puedo, ¿no? Ya me he imaginado ya. ¿Tú cuál coges, Higgins? ¿Cuál vas a coger? Ahí estamos, la mesita de té. Sí señor, para ti y para siempre. Vale, ya lo tengo. Vale, ya he mirado cómo se apunta y demás. Así que sin problemas. Entonces, vamos a seguir investigando alrededor de... de este sitio porque... pálgame la vida, ¿sabes? Pálgame. A ver. Juegan el columpio. Nada por aquí. Nada por allá. Para Didi. A ver, por aquí salen los niños del colegio. Aquí en estos arbustos no hay nada. Por aquí no tenemos nada más que... Scraps. ¿Por qué no me ayudas a buscar, tío? Toma, venga, te doy lo tuyo. ¿Dónde está lo tuyo? Aquí. Toma, te doy lo tuyo, tío, pero ayúdame a buscar. Que no sé qué tengo que buscar por aquí, sinceramente. Aún no sé nada. Aún no sé nada. No me presiones. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Es que no, no, no hay nada, ¿eh? No hay nada de la vida aquí. No hay nada. No hay nada de nada. Bueno, vamos a hacer una cosa. No sea que tenga que terminar alguna otra misión y nos hayamos adelantado bastante. Voy a hablar con... con Ruso, por ejemplo. No he tenido nada que ver últimamente. Estaré bien de comer, de costillas, de costillas, de costillas. Vale, perfecto. Ok. Hablamos con... Vale, a ver, a ver, a ver, porque tenemos varios frentes por aquí abiertos y no me termino de aclarar. Tenemos el tema del robo del ordenador. ¡Uf! Tenemos que esperar noticias. Tenemos... vamos a hacer... lo que tenemos que hacer. Porque me tiene... me tiene loco, ¿vale? Me tiene loco aquí lo que hay que buscar y demás. Bueno, ya podemos guardar todo. Ordenamos. Sí, de... perfecto. Vamos a hacer los tres... Las... mira, tengo para hacer tres. Tres hacemos, del tirón. Vale, vamos a ir a entregarlas. A ver, ¿dónde tenemos que entregarlo? Ok, a Isaac. Estaba ahí jugando a sus ramas chinas esas. Toma, crack, para ti. Un kit de pesca de lujo. Bueno, 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 bueno. Un kit de pesca de lujo, niño. Vamos a saludar a Scraps. ¿Qué pasa, Scraps? Ya hemos saludado antes, así que ahora vamos a dar un abracito. Venga, ahí. ¿Qué alico voy? ¿Cómo no? Que no me lavas, hombre. Por favor. ¡Ey, un torrón! Venga, anda, deja de lamer. Venga, ¿qué hacer ahora? Nada, nos vamos. Ya tienes un froncico ahí, ya te lo de comer, ya lo que quieres más. Vale. Me tienes todo loco. Vamos a entrar dentro de nuevo. Me tienes todo loco, Sam. Si es que no podemos hacer más ya con tu vida. Me puedo ir con Mali si quiero, pero es que hay poco más. Y por aquí dentro es que no hay nada de nada. Aquí dentro no puedo entrar todavía, ¿no? No. Nada, macho. Aquí dentro está claro que no hay nada. O sea, no hay mucha más historia, ¿vale? No hay nada. Con lo cual, nos vamos afuera. Y fuera Sam está investigando. Deberíamos de encontrar algo. Una prueba, algo, lo que sea. Algo que nos diga, que nos dé luz sobre quién ha podido hacer esto. A ver, que seguro que ha sido alguno de los de siempre. Pero claro, hasta que no encontremos lo que tenemos que encontrar. Y luego tenemos el tema del incendio, ¿sabes? El tema del incendio lo tenemos abierto por otro lado. A ver, jámelo. Vamos a investigar. Porque en misiones, el tema del incendio... Tenemos el robo, ¿vale? Luego la seguridad. Que tenemos que esperar noticias para el perrete. Y luego teníamos el tema... Vamos a ir a hablar con el alcalde Gale. Porque luego teníamos el tema de los robos y demás. Gale, hijo mío. Solo con un pedido de arrojito especial. Y no me cuentas nada más, ¿no? Pues nada, vamos a hablar con Albert. No me pide hablar, pero yo qué sé. Por si nos arroja un poco de luz sobre... Quién ha incendiado todo eso. Nada por aquí. Y Albert no está así. ¿Qué pasa, Albert? Tú no vales. Tú mereces algo mejor que esas chicas. ¿Y eso a qué viene, Albert? No sé, me ha dejado rayar, me voy. ¿Y tú, Pinky Winky? ¿QQ? ¿Glú? Muy bien. Hasta luego, Cracks. Vale, pues nada. Visto lo visto, estamos un poquito atascados en el sentido de que no encuentro lo que tengo que encontrar. Que es la prueba misteriosa. Vamos a ir por aquí. Por donde va Pinky. Hay hojas de otoño por todos lados. Vamos a ir despacito, con cuidado. Por aquí no encuentro nada. Allá arriba tampoco hay nada. ¡Hamelgo! Estamos en un sin vivir. Aquí no se puede entrar. Bajamos para abajo. A ver, Marta. Tú no has visto nada, ¿verdad? ¿Y usted, Lucy? Nada, ¿no? Vale. ¿Y qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida ahora mismo? O sea, me podéis... May, tú que eres reportera. No, 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 no. Pues nuestro gozo en un pozo. Así os lo digo. A ver, Hamelgo. No molestes, que estemos buscando. ¿Ni en el árbol ni en nada? Tenemos un problema gordo, Hamelgo. Necesitamos encontrar una pista. Pero, ¿dónde está esa pista? No lo sabemos. Por aquí en medio no está. Por aquí tampoco. La gente se va a sus casas. Phillips, hija, ¿no habrás visto una pista que me resulte... No sé. Te iba a decir familiar, no, pero básicamente lo que quiero es una pista que me dé luz y arrojo. Es que no hay manera, ¿eh? No hay manera. Nora, hija, ayúdame. Ayúdame un poquito. Nora, ayúdame a buscar. Oye, hija, ¿no habrás cogido algo de suelo? ¿No? Vaya, por Dios. ¡Sam! A ver, entre tú y yo. No lo encuentro. No sé si será un problema del juego. Que en alguna actualización se hayan cargado lo que tengamos que encontrar o no. Pero me tienen todo loco, ¿eh? Me tienen todo loco, perdido de atar. Y que no hay manera, ¿eh? No quiero irme a ningún lado. Ojo. ¿En serio? ¿En serio te pones a columpiarte en este momento, hombre? Para pensar lo mismo... ¡HOLO! ¡Qué to... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Menudo toñazo! ¡Ja, ja! Bueno, ni tan mal. Por lo menos ha sido divertido. Vale. Gust, tú te sientas aquí a pintar de vez en cuando, ¿verdad? Quiero hablar con Gust. Que no... Que no hay manera. ¿El jugo de basura este? Ah, no. Es un jugo de pintura. Vale, vale, vale. Bueno, pues... A ver. Dado que no encuentro nada de nada... Es que llevo aquí tres días buscando cosas, ¿sabes? Bueno, en vista de que no podemos hacer gran cosa, vamos a poner un cubito de basura aquí antes de salir de casa. Espera, ¿le puedo poner al revés? No, pero es así, ¿verdad? Sí. Vale, pues ponemos el cubito de basura aquí. Tenemos el cuadro del molino, que creo que ya teníamos uno. Vamos a poner aquí oculto. Tras el arbolito, que no se va a ver mucho. Pero como aquí tenemos otro, pues no hay problema. Y luego tenemos otro sofá. Que a lo mejor no era mucho. Pues lo ponemos aquí también. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Vale, pues re hecho, hecho y re hecho y re que te he vuelto a hacer. Me he colocado en el inventario para vender todo esto mañana. Y mañana es el día de la carrera terrestre. Así que he estado buscando por todos lados la pista que pudiera darme el soplo para decirle a Sam, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que investigar. Por esta zona hay que seguir. Pero es que ni idea, chico. Ni idea. Y como no tengo ni idea, vamos a dejarlo aquí. Y el próximo capítulo será todo de la carrera terrestre. Haremos las carreras, veremos si podemos ganar. Veremos si encontramos lo que necesitamos para continuar con el caso. Veremos qué pasa también con todo lo que se quemó y todo demás. A ver quién destrozó lo del puerto. No sé, tenemos muchas cosas abiertas. Y ya veremos cómo continuamos con todo ello. Espero que os haya gustado. Y en el próximo episodio más. Adiós, chao, chao.